¡Suscríbete al canal! Acordate de no salir como loco de entrada. Movete tranquilo. Estudialo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Párate bien armadito y esperá a ver qué hace el yankee! ¡Acaba de ser descalificado por morder a su rival! ¡Anoten periodistas que robaron la pela en la República Argentina de Oscar Natario Buenavena! Yo me voy a hacer conocido y voy a conseguir la pelea, van a ver. La pelea por el título. ¡Fuerte el aplauso para recibir a Oscar Ringo Buenavena! ¡Qué linda gallina! Saquen muchas fotos, ¿eh? Aprovechen que yo era el bolleador más lindo de la Argentina. ¿Qué carajo es esto? Guita. Me pagan... Bueno, nos pagan un fangote de guita. ¡Guita! ¡Guita! ¡Guita, guita, guita! Vos no vivís acá, Gil. Estás acá porque sos un pelotudo al que la mujer echó la mierda. Tenías razón. ¿De qué? Sos el mejor goceador de la Argentina. Sí, Ringo está yendo un poco rápido, ¿no te parece? Eso no es un bolseador. Es un choma. Lindo quilombo está armando la televisión, Oscar, ¿eh? Ringo. Dígame Ringo. ¡Quiero ser campeón del mundo! ¡Quiero pelear con Casuclé! ¡Quiero pelear con Casuclé! Adrienita, mi amor. Mírame. Mírame bien porque nunca me vas a ver así. Papá nunca va a ser viejo. Rompele la cara. ¡Es un pelotudo! ¡Vamos allá en Kentucky! ¡Hoy no vinimos a perder! Hola, bebé. Soy Tracy. En Reno, ellos llaman mucho. En una pelea para el título, en una bolsa grande, en el medio no hay nada. Son, si me excusas, ella es más hermosa. Déjame ser campeón del mundo. Si no, no me voy a poder morir tranquilo. ¡¿Te prometas que hay una pelea con Ali?! Yo soy Ringo Bonavena. No te olvidás.